Es un asunto muy especial el que se está enfrentando aquí, por eso hablamos con los maestros y vamos a ayudar al gobierno del estado, es nuestro compromiso de ayudar a los maestros, ayudar a los médicos. Hoy vamos a estar más tarde en Loreto, porque vamos también, que esa es una buena información, a incluir a Baja California Sur ya en el programa de atención médica universal, pública, gratuita, que significa que se tengan en buen estado los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos generales, que no falten los especialistas y que se tenga abasto suficiente de medicamentos, no el llamado cuadro básico, todos los medicamentos. Y repito, universal y servicio gratuito, no sólo para derechohabientes del Issste o derechohabientes del Seguro, sino para la población sin seguridad social, para todos. Es un compromiso a mediados del año próximo, a más tardar, ya en todo el país ya tenemos este sistema y ya comenzamos en Nayarit, Tlaxcala, Colima, fueron los tres primeros estados. Y hoy iniciamos aquí en Baja California Sur, en Loreto, iniciamos todo el sistema de salud para los cinco municipios de Baja California Sur.